Sonora registra un déficit de 2.880 millones de metros cúbicos de agua ocasionado por la poca lluvia que se ha presentado en 2023, indicó Graciela Catalina Treviño Macías. La directora técnica del organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua informó que las presas en el estado están con el 30% de su capacidad, que representa una disponibilidad de 2.624 millones de metros cúbicos, mientras que los mantos freáticos cuentan con más de 3.000 millones. Este año se perfila para ser el año más seco, en el que tenemos nosotros un récord histórico aquí en Conagua. Estamos con el 49% de las precipitaciones comparándolo contra la media histórica en 2020. La disponibilidad de agua que actualmente existe en Sonora aseguró que alcanzará hasta septiembre del 2024, a reserva de que en verano de este año se pronostique bastante lluvia. Para el próximo mes de abril se contará con las estimaciones sobre la intensidad de las precipitaciones. En caso de pronosticarse pocas lluvias, dijo que se buscarán alternativas de obras hidráulicas en coordinación con el gobierno del estado y ayuntamientos para ofrecer el servicio de agua potable. Daniel García Bedoya, especialista en temas de agua, comentó que en el caso de Hermosillo requiere que se retomen los trabajos de construcción del proyecto de Ramal Norte, que es una obra complementaria del Acueducto Independencia, que ayudará a mejorar la distribución del agua en el norte y noroeste de la capital sonorense. Hace falta, sobre todo ahora que estamos proyectando una ciudad vertical, porque no hay presión. Entonces, si tú le preguntas a la gente que vive en la zona noroeste del municipio, te va a decir que la presión del agua no es suficiente, por ejemplo, para las regaderas de los baños del segundo piso. El también investigador de la Universidad Estatal de Sonora consideró que se contaría con mejor disponibilidad del agua en el estado si los organismos operadores de los 72 ayuntamientos inviertan recursos para la sustitución de tuberías obsoletas de la red de abasto para evitar fugas, tratar las aguas residuales, además que la sociedad cuide el uso del vital líquido. Aldan Rubio, Meganoticias.